No fui el primero, pero ahora yo llegué a tu vida y a tu corazón Y no estuvo a mis planes enamorarme de ti Pero ahora no sales de mi mente Jesús Beck, ya tú sabes, es the new generation Christopher Eric, solo escucha mi amor Sin pensar en ti, me enamoré Porque naciste en mi vida Eres la dueña de mi corazón Cuando tú no estás, yo en mis ojos Estoy enamorado de ti Estoy enamorado por ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado, mi amor Estoy honesto, tengo miedo a enamorarme Pero contigo no lo dudaría Oye mi amor, quiero que sepas Que con tu sonrisa, tocaste mi corazón Y con tu cariño, tú tocaste mi alma Sin pensar en ti, me enamoré Porque naciste en mi vida Eres la dueña, eres la dueña Eres la dueña de mi corazón Cuando tú no estás, yo en mis ojos Estoy enamorado de ti Estoy enamorado por ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado, mi amor No te prometo nada Solo confía en mí Porque yo Si te haré feliz Estoy enamorado de ti Estoy enamorado por ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado, mi amor Estoy enamorado de ti Estoy enamorado por ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado, mi amor Y no te confundas Cristo Ferreri Dímela Lucho Ya tú sabes para quién It's a new generation, baby Woo!